Solo, solo y abandonado Solo, por el mundo yo miré Al saber, al saber que me has dejado Solo con el pasado, sabiendo que te he amado Solo me iré sin ti Muchos piensan que me has amado Nunca, nunca sabrán de ti Que solo, que solo tú te has burlado Has abandonado, sabiendo que te he amado Por el mundo yo miré Nunca, nunca dudes de mí Siempre, siempre te supe amar Que nunca, nunca tendré un cariño Así como el tuyo Yo nunca lo olvidaré Que nunca, nunca tendré un cariño Así como el tuyo Yo nunca, nunca, nunca dudes de mí Siempre, siempre te supe amar Que nunca, nunca, nunca tendré un cariño Así como el tuyo Así como el tuyo Yo nunca lo olvidaré Que nunca, 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 nunca tendré un cariño Así como el tuyo Así como el tuyo Yo nunca, 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 nunca tendré un cariño Así que no, nunca, nunca, nunca tendré otro Sobre mar, nunca tendré un cariño Yo nunca, nunca, nunca é Así como el tuyo